Festividad al Santo Cristo de Esquipulas Oración Oh hermosísimo rostro, oh resplandeciente rostro de mi hermoso Jesús crucificado, en quien se miran los serafines, y que por mis pecados lo veo negro y obscurecido. Te ruego que por tu santísimo rostro solo atienda lo que es en beneficio de salvación en esta vida, y lo que sea para mayor honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén.